saludos de vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil un dato muy importante para los que tienen computadoras de escritorio o pc marca big si éste comienza a tener falla como que se enhibe se congela a veces no enciende al primer toque o simplemente no da señal de vídeo a veces sí y a veces no revisen el estado de este condensador electrolítico puntualmente el que se encuentra cerca del procesador y del chip sec si éste se encuentra levantado o como se dice popularmente a bombado les recomiendo cambiarlo y ver si soluciona el problema obviamente esto no es una solución absoluta porque se los digo porque el origen del problema también puede ser otra causa como la fuente memoria ram disco duro etcétera si ya probaron con si ya probaron con varias posibles soluciones prueben cambiando este condensador y ver si se le soluciona el problema bien chicos y chicas ya retiré el condensador y colocaré uno en buen estado y aquí ya lo tenemos instalado solucionando el problema de esta placa puntualmente a veces ésta no daba señal de vídeo y no cargaba el sistema operativo es decir se congelaba al iniciar esto ha sido todo espero que le haya servido este tic esto de vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil chau hasta la próxima